Gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde las inmediaciones del decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Me encuentro junto a la doctora Fátima Garcés, directora de la Escuela de Bioanálisis de esta casa de estudios, con quien estaremos abordando el tema luego de la protesta que ha sido presentada por la Facultad de Medicina al Ministerio de Salud para poder apoyar a las pruebas PCR que se vienen realizando para la atención también de la COVID-19 en el país. Buenos días, bienvenido a BPITV para que nos comente entonces cuál ha sido la respuesta luego de este comunicado que fue presentado hace un par de días y que ustedes todavía siguen evaluando, aseguran contar con la capacidad tanto del personal médico como los equipos acá dentro de la Universidad Central de Venezuela para poder realizar estas pruebas PCR y también aportar un granito a lo que sería toda esta labor que se viene realizando en Venezuela. Sí, buenos días. Bueno, sí, nosotros sacamos un comunicado por la Facultad de Medicina el día martes en el Consejo Virtual que se hizo y es porque, bueno, se ha hablado ya varias veces con el Ministro de Educación Superior y con el Ministro de Salud para el Poder Popular de la Salud y se ha ofrecido el apoyo de la Universidad Central al igual que las otras universidades autónomas para poder prestar el servicio en el diagnóstico del COVID-19. En el Instituto de Higiene ha hecho un excelente trabajo todo este tiempo, sin embargo, estamos en la fase exponencial y necesitan apoyo de otros laboratorios públicos para poder dar respuesta a la demanda de pruebas que se necesita en el país y dar un diagnóstico en el tiempo oportuno. El número de personas, tanto el personal médico y también los equipos con los que cuenta, tienen un estimado del número de equipos con los que cuenta, ¿en cuánto tiempo estarían dando respuesta al momento de ser aprobada esta solicitud por parte de la Facultad de Medicina al Ministerio de Salud? Bueno, todo eso depende de la respuesta del Ministro de Salud. Obviamente nosotros tenemos los equipos básicos para hacer la prueba de RT-Q-PCR, que es la prueba que se necesita para hacer el diagnóstico de la COVID-19, y para ello, claro, el Instituto de Higiene ha aumentado su capacidad, por supuesto, en un principio empezó con menos pruebas, ha ido aumentando poco a poco la capacidad porque el gobierno ha adquirido nuevos equipos, entre esos equipos adquirió unos robots para hacer la extracción de ARN, que es un paso que es bastante laborioso y se tardaba mucho tiempo. Con ese equipo se disminuyen los tiempos de espera para poder dar el diagnóstico. Entonces, si ellos nos dan ese equipo, que por supuesto nosotros ese sí no lo tenemos, al igual que se lo dan al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, al IBIC, a la ULA, a la LUS y a la Universidad de Carabobo, que cuentan también con equipos básicos para hacer el diagnóstico y personal capacitado, entre todos en el país, en diferentes centros, podemos descentralizar las pruebas y poder dar una mayor atención al número de solicitudes que están aumentando paulativamente. Desde su punto de vista como profesional de la medicina y como directora de esta escuela dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, ¿cómo ha venido evaluando la respuesta por parte del gobierno o la administración de Nicolás Maduro en la atención del COVID-19? Hemos podido observar que hay varios hospitales los cuales presentan todavía algunas carencias y que siguen siendo denuncias por parte también de representantes del gobierno de Juan Guaidó. Sin embargo, usted se encuentra hoy también al frente de este consejo universitario para brindar una respuesta y también tender una mano amiga a la atención de todos los pacientes o personas asintomáticas por la COVID-19. Mira, bueno, nosotros en la Facultad de Medicina no podemos saber lo que pasa en los hospitales del país. En realidad nosotros podemos dar fe de lo que pasa en el Hospital Universitario de Caracas, que es nuestro hospital piloto y asistencial académico de la universidad. Por supuesto, en cuanto a insumos, hay un problema de insumos, sin embargo, hace dos días nos enteramos que llegó un cargamento de ayuda humanitaria al país y bueno, me imagino que eso será distribuido en los diferentes centros del país para dar respuesta a todo el personal. El personal no puede elaborar sin equipo de protección y para nosotros también elaborar y ayudar en el diagnóstico, además de los kits de PCR y de extracción de RN, necesitamos el equipo de protección, porque es un equipo especial para proteger la vida precisamente al personal de salud. Eso debe ser entregado por el gobierno y bueno, tenemos conocimiento de que hace dos días llegó un nuevo cargamento, un avión con cargamento y bueno, lo ideal, me imagino, que próximamente se repartirá para poder distribuir a los diferentes centros del país. Eso es lo que nosotros esperamos. Por último, la capacidad operativa actualmente del clínico universitario. Mira, o sea, el hospital desde que empezó lo de la pandemia ha estado en fases de reconstrucción porque venía bastante deteriorado en los años. Y bueno, se ha invertido en varios servicios y bueno, no tengo la información porque, o sea, yo soy la directora de la Escuela de Análisis y no manejo la situación del hospital como tal. El laboratorio ha sido dotado y el laboratorio no estaba dotado hace, en el mes de enero, por ejemplo, no estaban trabajando a máquina completa y está dotado y ellos están ahorita haciendo las pruebas que necesitan los pacientes que están hospitalizados para dar respuesta porque no es solo el diagnóstico de la COVID-19, es el seguimiento del paciente con todas las pruebas del laboratorio, hay que hacer hematología, hay que percibir un perfil de coagulación, dimerod, que son todas las pruebas necesarias para ver cómo está respondiendo ese paciente, si el paciente se va a grabar o no y pueda salir del cuadro que tiene ese paciente. Entonces, no es solamente el diagnóstico a través de PCR, una vez que nosotros sabemos que el paciente tiene COVID, son una serie de pruebas del laboratorio que hay que hacer. El laboratorio sí sé que está equipado, que han llegado muchos insumos al hospital, sin embargo, el problema que tenemos muchos, el personal se está infectando, entonces son menos personas en los grupos de guardia y todo eso lleva a inconvenientes porque no tenemos suficiente personal para atender a todos los pacientes, más que los equipos son insuficientes, pero esperamos que con esta ayuda humanitaria se repartan en todos los hospitales y poder ofrecer un excelente servicio como en todos los hospitales esperamos. Bien, muchas gracias. Parte de las declaraciones que ofrecí entonces a esta hora la doctora Fátima Garcés, directora de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, también integrante de la Facultad de Medicina, estamos acá realizando esta entrevista junto a ella para saber detalles del comunicado que ha ofrecido la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela para apoyar al Ministerio de Salud de la Administración de Nicolás Maduro a realizar las pruebas PCR, también a combatir el COVID-19 en el país y frenar lo que sería la propagación de los casos que en las últimas semanas ha presentado un gran repunte. Leemos para ustedes parte de lo que ha sido este comunicado. Ellos hablan de que es indispensable en los actuales momentos y ante la magnitud de las amenazantes de pandemia, descentralizar y autorizar a los laboratorios públicos del país con experiencia en la metodología diagnosticada a través de la biología molecular para que puedan llevar a cabo las requeridas pruebas de RT-QPCR para el diagnóstico de la COVID-19 sin ningún tipo de restricción. Parte de la información que podemos aportar a esta hora desde los alrededores del decanato de medicina ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela para BPI TV, Luis Gabriel Patiño.